¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Eh? Eh, vale. Eso fue raro. La cuestión es la siguiente, camarada Pachis. Mientras... ¡Oh! ¡Suka! ¡Oh, cómo! ¡Ha cubierto! ¡Pero cabrón, eh! ¡Que nos atacan! ¡Pachis! ¡Que me ataca un cubo! Pues ataquele esto a ellos. ¡Pero es un cubo! ¡Ah! ¡Una caja! ¡No! ¡Suka! ¡Au! Tú también eres un cubo, contra-ataco. Pero... ¡Eh! ¡Eh!